Yuda vizarra, corta y mala fea Cuando andemos aquí a esta américa es la mía Pusiste en mí loco de cordera Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me deja los fríos Casi ahí no me fui Cuando con tus ojos, mirando a los míos Yo te dije así Ay, dame el limón de amor de dolores Ay, dame el amor en calidad Ay, pon tu como una flor de dolores Y que Dios te lo pagará Ay, no venía ya quizás rana El agüino de bebés Ay, te entiendo a tu marita ya Ay, dame el amor de dolores Ay, no te da pena que yo te doy Y no te da pena venir Ay, dame el limón de amor de dolores Ay, no te da pena que yo te doy No te da pena que yo te doy Ay, dame el amor de dolores y cuando me estoy muy bien un mar de ti me lo vivo en el tiempo y me lo diré y me salvaba y mi alma es tuya en tu pensamiento y mi alma es tuya en tu pensamiento y mi alma es tuya en tu alma 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 ¡Gracias! 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 ¡Cu Rights! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias señores! Nos hicieron. Es un placer estar aquí con vosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.